Amigos de Arenalucha, cesamos con el Galáctico Steam. ¿Qué lucha dieron aquí en Villahermosa y qué pueden decir del combate? Bueno, fue una lucha muy recia, hubo momentos de lucha recia, chispazos de lucha aérea. ¿Qué mejor que mi compañero Rey Pegasus, que es el que domina toda la lucha aérea? La fuerza de Olímpico y un servidor que domina un poquito, no mucho, lo que es la lucha aérea, la lucha de Barcelona. ¿Campeones en Chiapas y en la López Mateos buscan un tercer campeonato? Claro que sí, Galáctico Steam están para esto y para más y queremos ser tricampeones. No estamos conformes con esto, queremos más y que se vengan más retos. ¿Qué significa para ustedes tener esos dos campeonatos? Híjole, es muy importante para nuestras carreras, tanto como en tercia como individual, porque nos abre puertas en muchos lados de la república. Y aquí está, aquí está reflejado el trabajo de día a día, de gimnasio, de esfuerzo, se suda, se sangra y aquí están los resultados. ¿La carta está abierta para cualquier tercia? Sí, claro que sí, que se vengan villanos, brazos. Es más, que se venga cualquier tercia, ya sea de empresa o independiente, Galáctico Steam, estamos para entregar esto y más. ¿La lucha puede ser en cualquier modalidad? Estamos abiertos a la modalidad que quieran, el Galáctico Steam está preparado para cualquier modo que ellos les acomode. ¿Qué esperan o qué puede esperar el público del Galáctico Steam? Híjole, que espera de lo mejor. Cada día, cada vez que nos presentamos en el Team Galáctico, siempre damos un excelente, un excelente espectáculo. Y la gente de aquí, de Tabasco, lo acaba de ver. Siempre nos entregamos al 100% y la gente debe de esperar siempre el 100% de nosotros. Un último mensaje para su afición. Que nos sigan apoyando, que gracias a las redes sociales y a los medios que están conociendo a Galáctico Steam, Máscara México, Junior, Rey Pegasus y el Hijo del Olímpico. Gracias a toda la afición por seguirnos.